Pues bueno, qué más decir que estamos muy contentos y orgullosos de que la organización de este acto haya elegido el Valle Salado de Añana como un sitio como el que es emblemático y único en el mundo para celebrar un acto tan entrañable y de la potencia de este financiamiento y equilibrio territorial. La Diputación ha querido y le planteamos en su día que nos ayudase a hacer un análisis y una reflexión que es la que hoy nos va a plantear y que tenga que ver con el desarrollo económico de Aravá y sobre todo con su equilibrio territorial. Entonces es un motivo para mí de enorme satisfacción por el que hayamos organizado este taller hoy aquí y hayamos podido venir aquí. ¿Cuál es la situación socioeconómica de Aravá? ¿Un diagnóstico de partida? ¿Dónde estamos? Eso es lo que tratamos de responder y a partir de ahí, bueno, luego intentaremos pasar a la segunda cuestión. La segunda cuestión es ¿hacia dónde vamos? Nos planteamos la necesidad, por una parte, de tener, de disponer de un sistema de indicadores que nos permitiera analizar cuál es el nivel de sostenibilidad de una comunidad. Entendamos por comunidad en su conjunto, población, actividad, servicios, urbanismo, medio natural y demás. ¿Cómo se pueden desarrollar esas actividades que fomenten valores de integración, tolerancia, solidaridad, actitudes responsables y cívicas? Vamos a necesitar lugares mucho más especializados, adaptados a esas necesidades más de pequeñas fabricaciones de series mucho más cortas. Hay que seguir trabajando para asegurar la pervivencia y prosperidad de los pueblos pequeños en el futuro sin que se conviertan en pueblos dormitorio o escenarios de postal. Que los suizos tienen derecho a la soberanía alimentaria alimentándose de los productos de alrededor de su casa. Y eso está en la Constitución Suiza. Creo que en este momento la incidencia hay que hacerla en lo digital y en los espacios de cooperación a nivel de emprendimiento en el entorno rural. Porque además Álava es un territorio, a mi entender, especialmente dotado para un turismo ambiental y para un turismo ligado a la educación ambiental. Y un ejemplo lo tenemos aquí mismo hoy. Y digo yo porque estamos en Salinas de Ñena, en el ayuntamiento de Ñena y es el ayuntamiento más pequeño de Álava. ¡Gracias! ¡Gracias!